La delegación Cuauhtémoc ha empezado a retirar puestos de periódicos y esto ha generado protestas de quienes operan estos puestos. Tenemos en la línea telefónica a Daniel Fierro, secretario general de la Unión de Expendedores, Voceadores y Periódicos de México. Daniel Fierro, buenos días. Muy buenos días, Sergio Yupita. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los auditorios. A ver, cuéntenos, ¿cuál es la situación? Y más, pienso yo, en una delegación como la Cuauhtémoc, que está plagada de vendedores ambulantes. ¿Cuál es el razonamiento para quitar kioscos que llevan allá, en algunos casos tengo entendido, décadas? Es correcto, Sergio. Lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos una respuesta por parte del jefe delegacional en relación a la actividad que están llevando a cabo su persona contra voceadores. Como ustedes saben, tanto en la Constitución como en los reglamentos de mercados de aquí del Distrito Federal, la actividad del goceador en la distribución y venta de periódicos, revistas y libros está considerada de interés público. La única argumentación que ofrecieron estas personas que fueron a retirar a voceadores con más de 70 años de actividad con esta labor social, es que ahí se habían concentrado prostitución, delincuencia, indigencia y vendedores ambulantes, de lo cual nosotros no somos culpables y, sin embargo, nos retiraron a todos, incluidos a los voceadores, y hasta la fecha ya hay instalados vendedores ambulantes, pero no han permitido a los voceadores regresar a la distribución de los medios impresos. Miel, pues suena raro, ¿no?, que dejen a todo el mundo y que a ustedes no les permitan el estar haciendo esta labor. Es correcto. De hecho, nosotros nos hemos cuestionado con frecuencia quién está atrás de todo esto y qué fines persiguen. En ocasiones, estas autoridades de la delegación, que también alcanzan a que la delegación Miguel Hidalgo, nos preocupa por qué este tipo de actos puede ser sistemático con el resto de las delegaciones, confundiendo la labor del goceador que está perfectamente declarada, tanto en la Constitución como en reglamentos del Distrito Federal, de que los medios masivos de información no pueden ser coartados ni limitados por entidad alguna, sobre pretexto de que el Estado garantice el derecho a la información a toda la ciudadanía. Y lo que nos dicen, por ejemplo, es que nosotros damos vacas, que no damos leche, o... ¿No será eso, precisamente, Daniel? Sabemos que el comercio ambulante paga dinero a las autoridades de la delegación Cuauhtémoc. Como ustedes están ahí desde antes que los ambulantes, tengo entendido que ustedes no pagan su mordida a los funcionarios. ¿Será ese el problema? Es muy probable, Sergio. Es muy probable. El asunto es que en ocasiones suelen pasar uno, dos o tres servidores de este nivel que consideran estar por arriba de la Constitución y de esta reglamentación y piden dinero también a los goceadores con la finalidad de permitirles su actividad o, en este caso, la venta de algunos productos con los cuales los goceadores se apoyan para llevar unos centavos más a la mesa de sus familias. Y la verdad es que se convierte en una acción que viola muchos derechos. Porque, bueno, ¿qué les da la autorización de que ellos en la vía pública se apropien de dicho espacio para poder estar exigiendo dinero? Oye, ¿qué le dicen a ustedes, las autoridades de Daniel? Han tenido encuentros, pero ¿qué es lo que les dicen? ¿Cuál es el argumento? Lo único que nos dicen es que ellos han pretendido limpiar el área, que es un área bastante extensa, fuera del Metro Revolución, en el lado norte, es una explanada, y nos dicen que han limpiado el área, pero nunca consideramos que la limpieza incluyera el trabajo de los goceadores. Fíjense, como ejemplo, hay una goceadora adulta mayor que se replica en lo que es la familia goceadora. Hay muchas personas de edad adulta que todavía se dedican a la actividad. Una de ellas fue afectada, es una mujer. Al igual que tenemos madres solteras, en este caso es una mujer adulta mayor, a la que retiraron con todo lujo de violencia física y verbal, y le dieron 10 minutos para que retirara un supuesto de más de 600 kilos de peso lleno de periódicos y revistas. Ante la imposibilidad de la goceadora poder actuar, porque fue en un domingo 23 de junio, alrededor de la una de la tarde, se llevaron el puesto con todos los periódicos, inclusive dentro del puesto. ¿Lo robaron? Sí, sí. Se llevaron todo. Daniel, ¿qué medidas están tomando para enfrentarse a estas disposiciones de la delegación Cuauhtémoc? Bueno, entre otras, estamos haciendo la denuncia ante la Fiscalía contra Servidores Públicos, asimismo la denuncia ante la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal y un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Estamos extendiendo esta información a la Comisión de Derechos Humanos Nacional y del Distrito Federal y de ser necesarios tendremos que incluir incluso la denuncia ante organismos internacionales. Pero además de todo esto, queremos escuchar voces de nuestros gobernantes, porque es gracias a la labor del goceador que sus voces se ha escuchado a través de los medios impresos y que contribuyen a mantener informada la ciudadanía. Y hoy por hoy no sabemos si estas autoridades están por encima de nuestros gobernantes, que además son quienes disponen, en este caso autoridades, quienes disponen las leyes para poder mantener esta actividad inalterable. Si una entidad, sea de la naturaleza que sea, limita, coarta la libertad de expresión, automáticamente está en contra del discurso oficial de que esta no puede ser limitada por entidad alguna. Pues Daniela, yo quiero agradecer el que haya tomado nuestra llamada. Déjeme decirle que acabo de regresar, estuve en Barcelona y en Madrid, pero en Barcelona, por ejemplo, están las Ramblas. Hay una lucha de las autoridades, me parece correcta, para impedir el ambulantaje. Pero los kioscos, los puestos de periódicos y revistas, son una tradición y así se consideran y están protegidos por las leyes allá en una ciudad como Barcelona. Bueno, pues aquí en México se supone que también, mira Sergio, en el artículo sexto dice que el derecho a la información será garantizado por el Estado y en el artículo sexto constitucional considera que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta. Y esto está en el séptimo constitucional. Por si fuera poco en el reglamento de mercados, en su capítulo quinto y artículo sesenta y cuatro, se declara de interés público la distribución y venta en la vía pública de periódicos, revistas y libros que no constituyan un ataque a la moral. Es de ahí que nos interesa, que nos interesa mucho que nuestras autoridades y sobre todo a todos aquellos que determinan, que dictaminan las leyes, pues nos apoyen al boceador porque yo creo que estas autoridades que tengo pruebas de que desconocen muchos de estos articulados, pues atropellan la libertad de expresión que es una garantía del pueblo de México. Daniel Fierro, gracias por tomar nuestra llamada. Estoy a su orden, Sergio Lupita, y muchísimas gracias por tu atención. A usted y a su auditorio, muchas gracias. Hasta luego, Daniel, muchas gracias. Muy buenos días. Daniel Fierro es secretario general de la Unión de Expendedores, Voceadores y Periódicos de México. El delegado, pues, la verdad, tratamos de contactarlo precisamente para la otra parte, para que nos explique qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la delegación, qué es lo que está ocurriendo, por qué toman estas decisiones, pero resulta que no quiso hablar con nosotros.